Voz de mando y elegancia Fue el amigo y su apodo es el galán Del estado de la M de los rumbos de la Trae el sello michagano Y es dinastia del pesado Empiestado con trevita siempre al cien lo han de mirar La parranda no termina y hay billetes pa' gastar Un amigo y un norteño la música es pa'l de la Que me toque arremantados el corrido del galán Una super que no vaya, esa siempre me acompaña Y lo prometido es de una Aquí está su corrido mi compa galán Ánimo viejo, juro remancado Trae el espaldo sin arroz de primo Ampiro en Culiacán Allá en Tico es un amigo, un hermano es la verdad Trae la camisa bien puesta con el sello del galán Enamorado y alegre pues así son los Bernal Siempre a cien por mi privada En Sinaloa o en Tijuana Mi nombre es José Bernal y mi apodo es el galán Soy del mero Apatzingán y mi cuna es Michoacán En una Tacoma negra siempre a cien me han de mirar Con diferentes plebitas como a mi me gusta andar Por Sinaloa, por Tijuana, por Apatzingán o Uruguay Cien, mi piso me han de mirar Música Gracias por ver el video.